Muy buenas niños y niñas, me presento, soy Miki, persona promedio sin mucho que hacer La persona a mi derecha es... Oscar, mucho gusto, ingeniero de día, senderista de noche Y la persona a mi izquierda es... Yo soy Mario ¿A poco? ¿Dónde es el de los Puch? ¡El que salta la cuerda, güey! ¡Ah, se dice! ¡Se ve que salta un chingo! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡20 pesos una foto, güey! ¡A la verde! A ver, vamos a empezar con unas gomitas que parecen ser que son de... Peach and Kiwi Jelly ¿Alguien me lo puede traducir? Este... Durazno y Kiwi ¿Pero Jelly qué es? Gelatina Eso son gomitas de gelatina ¡Ah, güey, bien rico, güey! No, no mames, huele bien rico, güey ¡Ya, Miki, ya, ve pa' todos, güey! Huele al perfume de mi madre Huele a perfume de mi ex Huele a como que tú echaste al perfume sin querer, güey ¡Ah, mira, están bien bonitas! Son como rebanadas de kiwi, güey Son nanas malguitas, güey A ver, el detalle es... ¿Esta el cerdo, Durazno, sabrá diferente a esas o todas estaban iguales? A ver, hay que agarrar ahorita una de... Pues, bueno, iguales todas A ver, una, dos, tres... Consistencia salatinosa. La mía sí sabe a kiwi. Sí, es una de kiwi y una de... La mía sabe al yogur ese de durazno del Joplay, güey. Esta sabe a la pandita verde. Esta sabe demasiado a esta, güey. Esta sabe a la pandita verde, güey. Una de dos, sí. Pues es que sabe a las gomitas que venden aquí, güey. No, no tiene un sabor muy diferente, muy cabrón. Están buenas. Sí saben muy frutales, están muy buenas. Sí, están muy ricas. Yo les pondría un 8 de 10. A la de durazno, un 9, porque pues me maman el yogur de durazno. Y a la de kiwi, un 8. Yo en general sí le pongo un 8. Está muy bueno. Está bueno. No, sí, pendejo. Sí, puta. No, tranquila. Mario, no interrumpas, nos estamos besando. Ah, perdón, perdón. ¿Qué sigue? Estos son, de acuerdo al traductor de Mickey, unas papas de que eran. Eran salsa de tomate, creo. Salsa de tomate, el capso, una de dos. Pero pues la foto me hace parecer que son de barbecue y huelen como a ajo. O sea, parecen papas fritas, pero no son papas fritas, son como huecas. Ahí hay un pinche chef muy feliz. Yo creo que van a estar muy buenos. Pero es señora, ¿no? Es un pedófilo, güey, no mames. Para mí se ve como señora. Parece la imagen de que el vato que no durmió por 38 días y la verga. Yo les tengo fe. Yo les tengo miedo, güey. A ver, pegueme la nariz. Sí, huele como a quesito. Para mí huele a unas crackers. Como las papas que dijeron, écheles queso, ¿cuánto? Pues un piñito y lechón de qué. Un gramo, güey, mira. ¡Qué padre! Una papita cualquiera, pero están huecas. La de los... Ay, está la cara de los... Ay, y el Mario. Todo pendejo, no le sabe la perspectiva, güey. Está muy buena, ¿sabes? Ah, no mames. ¿A qué te sabe? Primero sabe a los churros de papa, pero luego sabe a pringles. Lo que me sorprendió. Está un poco dulce, ¿eh? ¿Qué harán? Los compres. Si se suscriben, vamos a surtear unos vergazos al número 10.000, güey. ¿A qué huele? No mames, huélela. ¿A qué huele, Miki? A mí me da dolor acá, pero como rancia, güey. Pero no veo. Pues me imagino que vas a hacer que cuando le sumergiste. ¿Qué estás haciendo? No, Miki. No está tan chido. Está muy dulce. Es como la salsa del pollo a la naranja, de la comida china, güey. No, güey. Eso sabe. Pero sabe demasiado naranja, güey. Están mejores las papas solas. Y de todo, ajá, están mejores las papas solas. Sí. ¿Qué le indicación? Con el de este, le dejo un 7, güey. Sí. Con las puras papas, sí le dejo un 8. Las puras papas así, un 9. Con el de ese, dos y medio roles de canela de Adventure Time. Igual, las puras papas un 9 y con esta cosa, sí bajó un 7. Ahora tocan estas bebidas. Que esta es de Coco Puyo. ¿Cómo? Es un asno, huevos. Coco Puyo es como la marca, dice Peach Flavor. Es que viene el gamacho, el Miki. Esta dice Apple Mango y tiene como pedacitos de fructosa. Esa es pura gelatina. Y este es Peach. Haz de cuenta que es vive a 100, güey, pero esta no sabe a sábila. A ver, vamos a dar una. No puedo. No puedo darlo tú, Miki. No mames, neta. No me puse. Ah, güey, bien rico, güey. A ver, huele el Miki. Me acuerdo que había un producto que me daba exactamente el mismo olor, güey. Y este es lo mismo, güey, como yogur. ¿Sabes cuál le vuelve, güey? A las gelatinas, estas que vendían así de que... Esas mamadas, güey. Que te atragantabas, güey, cuando te las comías. Esas madres, güey. Cuando cago. Vamos a probar primero el de Apple Mango. Salud, salud. Eh, tío, pues cálmese. Sí sabe a las gelatinas chiquitas. Que uno se acostumbra a consumirlo en pequeñas cantidades. Y eso es mucho. Me voy a poner un... Un 8.5. Oscar. Sí, qué pendejo. Ocho mangos de 10. Tres maletas de 10. Que a de este de 5, güey. Ahí te va el porqué, güey. Por eso es como de que... Ya cállate, fondo. 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 Blu, blu, blu. Bravo. Está bien bueno. ¿Te gustó, mijo? Eh, para que sea hombrecito. Salud, güey. Salud. El dedito. Pues es más de lo mismo. Solo que en lugar de mango o manzana, sabe a durazno. Está bueno. Me gustó, me mamó. 9 durazno de 10. Ay, depende del sabor. No, Mickey. No. Oh, shit. Se llaman vasa frutful. Son herpes en papas. Bueno, pues se ven como las típicas totopos salados. Ay, güey. Huele de la verga. ¿Huelen a los Doritos Misterio o Incógnitas? No, chingato. A mí me di eso, ¿no? No huele a eso. No huele a eso, güey. Huele como a marco, güey. Qué, carnal. ¿Sabes a qué huele? A sanador de carnes, güey. Y a papas sin nada. Eh, güey. ¿Por qué está ronando? Eh, esto no es lo de seculares, güey. Ay, güey, no, no me gusta nada. ¿Cómo se ve? ¿Cómo huele, güey? Ay, güey. Ay, güey. Vete, al final, güey. Ay, no, güey. Sabe de la verga. A ver otra. Da muchos bites al ajo. Obviamente leve. O sea, empieza muy culero el sabor, pero al final como que se estabiliza. O sea, la textura está muy rica. El sabor no tanto. Ingredientes, granos de arroz, arroz, aceite, aceite vegetal, semillas en polvo, concentrado proteína de soya, texturizado, condimento de soya. Contiene menos del 2% de sal, yogada y lecitina de soya. ¿Y dónde está la trufa, güey? Condimento, entre paréntesis, trufa. Y a esta les pondría un 5. Nunca había probado algo así, pero no me gusta. No, un 7, güey. Es un sabor tan raro, pero al mismo tiempo que no puedes dejar de meterte en el hocico. Como un pito, güey. Igual, güey. Ahora sí le pongo un 5 también. ¿Ya? ¿Listo? Provecho, Miki. Ya no le des pancha. La siguiente, no mames. Es que hasta me emociono, güey. Leche de soya de frijol negro. Es que, güey, me intriga tanto que yo pienso que esta madre nos va a dar de rea a los 3. A mí la leche de soya llegó a causarme algunos productos estomacales. Güey, y el color se ve como agua de la que sabrá de la puta olla de frijoles. Se ve como cualquier pinche leche. ¿Eh? Todo pendejo. Parece café con leche. Así le hacen a las vaquitas. No mames, sí huele a leche, güey. Ay, me cayó en la pierna. Es que no huele muy asqueroso, güey, pero me cae como huele, güey. Huele como a chocolate raro, güey. Huele a chocomil, pero del corriente, güey. No, espérate, ya le agarro el gusto. Ah, chinga. No sabe feo. Espérate. Sabe como leche a vainillo de saborido. Y sabe a frijol, güey. Hay que checar si no es un subproducto de nutriente. Le ha hecho una mamada así, güey. Chax, esta es la leche del futuro, ¿no? La leche de frijol, güey. La leche de frijol. Pero ¿cómo le harán para ordeñar los frijolos? Eh, güey, ¿por qué la mía tiene como que grumitos? Ah, eso es lo mero bueno, güey. Es que la tuya sí traía desparasitante, güey. Así, sin respirar, güey, fondo. Como los perritos. Agárrenle los cicos. Yo le pondría un 9 de 10. Me sorprendió. 8, 9, no. Y no la misma, güey, como que lo que medio me descoloca es el sabor a frijolito. ¿Cómo que mataron a frijolito para hacer esto? Frijol, 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 frijol en el minutivo, Vicky. Este... Creo que unos 8 frijoles almendrados de 10. La última bebida de la noche. Este está cabrón. Ginseng de raíz. ¿De cuál? No me pregunten. Solo sé que es hasta raíz. Ahí tiene una pinche salabria deshidratada. Escuché el típico. ¿Cuándo abres? Huele a pasto. Yo me lo esperaba que oliera bien rompe, más de que de insoportable, güey. Huele a tierra, güey. Huele a pasto, huele a cerro mojado, güey. Huele a cilantro. Ah, chingada. Ay, con su madre. ¿Quieren también probar a qué sabe esa mamada? No creo que sea. No se come, güey. No sabe feo. Sabe hasta dulcecito, güey. Dice que es de pura vitamina B3 y cítricos y ácidos. Ya no le... Mirá a mí que le crecieron las chichis y de repente... Ay, güey. No, no se muerde, güey. Parece tentáculo. Tiene tierrita ahí, güey. Está raro. Un 7, 5, 7. Seis creminados de frijol de 10. Un 2 a la vez. Bueno, muchas gracias por ver el video. Esperamos que les haya gustado. Yo no. Denle like en la parte de abajo. Comenten en la parte de abajo. Y Miki se traga la parte de abajo. Muchas gracias. Y ven mucho en el video de los Puch. Bye. Bye, gente.